Bienvenidos a computadoras y sensores, mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy veremos una introducción a la Raspberry Pi Pico W, este nuevo producto recientemente salido. Haremos un proyecto en el cual aprovecharemos las características del wifi de esta nueva Raspberry Pi Pico W y transmitiremos datos provenientes de un sensor BME280, que luego a través de un número de IP que la misma Pico nos proveerá, accederemos a los datos. Dicho todo esto, vamos ya mismo con el vídeo. En mi caso, la Raspberry Pi Pico W me llegó en una bolsa antiestática. Como es habitual en todos los productos de Raspberry Pi, la terminación es excelente, tanto en soldaduras, PCB e impresión del texto. Como vemos aquí, las dimensiones tanto de la Pico anterior como la nueva W son exactamente iguales, manteniendo los 21 por 51 milímetros, aunque algunos componentes en la W se han desplazado para alojar el módulo de wifi, la estrella de este nuevo producto a 2,4 GHz y bajo los estándares IEEE 802.11 B, G y N, donde notaremos el mayor desplazamiento es en los tres pines de debug o depuración, que tuvieron que moverse sobre el módulo wifi para dejar lugar a la antena del módulo. El CPU sigue siendo el RP2040, desarrollado por Raspberry Pi, tratándose de un dual core ARM Cortex-M0 Plus a 133 MHz, con 264 KB de memoria SRAM integrado y a su lado una memoria QSPI Flash de 2 MB. El pulsador Bootcell, al igual que los pines del GPIO, se mantienen igual que el modelo anterior. Pasemos a instalar el firmware de MicroPython en esta nueva placa. Nos dirigimos al sitio web www.micropython.org y hacemos clic arriba a la derecha en Download. En la nueva ventana, en Vendor, seleccionamos Raspberry Pi y a continuación en Pico W. Se nos abrirá una nueva ventana y al momento de hacer este video, la última versión es la 1.19.1-292. Se trata de una versión aún beta o inestable, como vemos debajo donde te recuadro. La versión 1.20 será ya estable y se espera esté disponible en breve. Siempre descarga la última versión disponible. El archivo con extensión VF2 tiene un tamaño de 1.3 MB. Lo siguiente que tenemos que hacer es conectar un cable de USB a micro USB con la computadora. Y luego, mientras tenemos pulsado el botón Bootcell, conectamos el extremo del cable micro USB a la Raspberry Pi Pico W. De esta manera, la computadora verá a la Pico como una unidad Flash y podremos arrastrar y soltar el archivo recientemente descargado desde la computadora a la Pico. Si aún no lo tienes instalado, tenemos que dirigirnos al sitio www.thoni.org para descargar el excelente entorno de desarrollo integrado. Seleccionas en qué sistema operativo quieres utilizarlo y lo descargas. En Windows es un archivo de 17.1 MB. Luego lo instalas y ejecutas. Teniendo conectada la Pico, tenemos que cambiar el intérprete y para ello hacemos clic debajo a la derecha y seleccionamos MicroPython entre paréntesis Raspberry Pi Pico. Luego si todo está correcto, en la consola debemos poder leer MicroPython con la versión y luego Raspberry Pi Pico W with RP2040. El siguiente paso es soldar los 20 pines por lado para trabajar con protoboard o braidboard. Utiliza un soldador de punta fina y suelda los 40 pines a la Pico. Una vez hecho esto, ya podemos comenzar con nuestro proyecto de estación meteorológica. Veamos primero el esquema de conexionado. Solo necesitamos conectar 4 cables tipo DuPont. El conexionado es muy fácil y lo hemos realizado en varios videos tanto con la Pico como con el ESP32. Comencemos conectando el pin señalizado como VCC o VIN en el BME280 con la salida de 3,3 volts de la Pico en el pin número 36. A la izquierda tienes el diagrama completo de pinout por si tienes alguna duda. La disposición de pines en el módulo BME280 puede variar según los distintos modelos. Tienes que mirar la inscripción en el mismo. Luego conectamos el pin de GND del BME280 con GND de la Pico en el pin número 38. O conectamos el pin indicado como SCL o Serial Clock en el BME280 con el GP número 1 de la Pico. Finalmente el pin indicado como SDA o Serial Data del BME280 con el GP 0 de la Pico. Y eso es todo. Muy simple. En esta imagen vemos el conexionado. El siguiente paso es descargar la librería en MicroPython para el módulo BME280. Para Helio nos dirigimos al siguiente sitio en GitHub. El link lo tienes debajo y en descripción. Luego hacemos clic en BME280-int.pi. En la nueva ventana hacemos clic arriba a la derecha en RAW y copiamos todo el código completo. Lo seleccionamos y luego con botón derecho del mouse damos en copiar. Luego nos dirigimos al entorno de desarrollo integrado TONI. Seleccionamos nuevo programa en fichero y pegamos la librería que recién copiamos de GitHub. Solo nos queda guardar esta librería con el nombre BME280.pi en la Raspberry Pi Pico W. Dando en fichero, guardar como y seleccionando la Pico. Luego si quieres puedes ir a visualización y seleccionar archivos. En la columna de la izquierda dentro de Raspberry Pi Pico tienes que tener el archivo BME280.pi. Puedes descargar el código en MicroPython para el proyecto de hoy desde la página de computadoras y sensores en GitHub. El link debajo y en la descripción. Luego clic en Pico W-BME280.pi y accedes al código. Luego clic en RAW y lo seleccionamos todo y copiamos para a continuación pegarlo en el entorno de desarrollo integrado TONI. Luego no olvides en SSID cambiar donde dice nombre de red wifi por la que tú estés usando, al igual que debajo en el password. Luego ya podemos guardar nuestro código en la Pico y recomiendo llamarlo main.pi. Luego damos en OK y de esta manera con solo alimentar la Pico estaremos transmitiendo los datos del sensor a través de la red wifi sin necesidad de estar conectados a una computadora. En la columna de la izquierda se creó el archivo main.pi. Para tener mayor espacio en TONI cierro archivos. Antes de probar el proyecto analicemos brevemente el código. Comenzamos importando las librerías para la conectividad por red y el clásico ping de la librería Machine para el control del GPIO. Luego importamos la librería del sensor BME280 que descargamos hace unos minutos. Definimos I2C con los correspondientes GPs para serial data, serial clock y la frecuencia. SSID y password son las credenciales de tu conexión wifi. No olvides cambiarlas. Establecemos el wifi en el modo station que significa que nos conectaremos a una red local ya existente, a diferencia de lo que sería el modo access point. Esperamos sin límite de tiempo a que la conexión se establezca. Si todo va bien, imprimimos conexión correcta y los datos de red asignados. Usamos el objeto BME para indicarle que será un modelo BME280 conectado a los pines que definimos en I2C. La función leer-sensor será llamada más adelante para obtener datos actualizados de temperatura, presión y humedad. La función página-web asigna a la variable HTML el contenido total de toda la información de la página web que mostrará el servidor. Se trata de la estructura de la página web con sus líneas de estilo y texto. No todo el contenido es estático, de modo que en esta línea convertimos a string el valor de punto flotante de la temperatura del sensor. Utilizamos la misma metodología para humedad y para presión. En estas líneas se inicializa una conexión del tipo TCPIP con un servidor web escuchando en el puerto 80. Ingresamos en el bucle while true, el código se ejecuta permanentemente y en conexión y dirección se almacenarán datos del dispositivo que se conecta a nuestro servidor web. Leer-sensor llama a dicha función que vimos con anterioridad y obtiene datos actualizados de temperatura, presión y humedad. Recordemos que la función página-web es todo el HTML estático que vimos antes, sumado a los valores de temperatura, presión y humedad actualizados y asignamos al string respuesta. Estas líneas corresponden al encabezado HTTP necesario para que el navegador web interprete el contenido que estamos por enviarle. Para finalizar, con la función sendAll enviamos la variable respuesta con el contenido completo de la página web a mostrar. Solo resta cerrar la conexión con closed y con ello terminamos. Quería volver un instante a la línea 39 de la función página-web, ya que la misma actualiza el contenido cada 10 segundos. Este valor puede resultar útil al momento de mostrarte este vídeo, pero quizás convenga en tu caso usar un número mayor, por ejemplo 30 o 60 segundos, ya que en la vida real la temperatura, humedad y presión no varían de forma tan rápida. Recuerda guardar en la Pico con el nombre main.py si aún no lo has hecho. Y estamos listos para probar el proyecto. Damos en ejecutar el script actual y en los pocos segundos la Pico se conecta a la red Wi-Fi. Nos muestran la consola de Sony, conexión correcta y los datos de la red, como ser el número de IP de la Pico, la máscara de subred y la puerta de enlace o default gateway. El último IP corresponde al proveedor de servicios de internet. A nosotros nos interesa el primer número de IP que te recuadro. Tenemos que ingresar a este número desde cualquier navegador web para obtener los datos del sensor. Abro Firefox e ingreso 192.168.1.34. En tu caso seguramente será otro IP. Y aquí lo tenemos. Los datos de temperatura, humedad y presión que se actualizan cada 10 segundos. Y aquí acelero el vídeo para que cambien un poco más rápido. Como mencionamos anteriormente al nombrar al código main.py con solo alimentar la Pico, aquí lo hago con un powerbank, comienza a transmitir. Desde el navegador web del teléfono ingreso el número de IP y vemos correctamente los datos de temperatura, humedad y presión. El agregado del módulo Wi-Fi a la Pico la convierten en un serio competidor del ESP32, tanto en prestaciones como precio, que ronda los 6 dólares. Pulgares arriba y confeti para la nueva Raspberry Pi Pico W. Espero que el vídeo haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Que seguiremos haciendo proyectos con nuestras computadoras, microcontroladores y revisiones de Linux. De mi parte, muchísimas gracias por ver el vídeo y será... ¡Hasta la próxima!